En cuanto se hizo de día supe que cada minuto era valioso. Al salir el sol los vecinos vieron lo que ocurrió anoche, no me imagino lo horrorizados que se sintieron a ver a dos policías descuartizados, todavía no entiendo cómo es que nadie escuchó los gritos y disparos anoche, pero no tenía tiempo de pensar en eso ahora. Chequé mis ahorros, tenía que pensar rápido en qué conseguir, necesitaba algo para distraerla, un lugar donde esconderme, y reforzar mi casa. Al salir de casa notaba que las calles estaban vacías, era obvio que nadie saldría después de todo lo que ocurrió, todo estaba cerrado, tuve que ir más lejos de donde suelo frecuentar, quizá alguna ferretería, o un lugar donde conseguir algo con lo que distraer a Azcangui si es que entrara a mi casa, y realmente no quisiera que eso llegara a pasar. Conseguí unos clavos de concreto y unos tablones, martillar clavos en una pared de concreto no es sencillo, pero no tenía idea de qué hacer, así que reforcé el interior de mis ventanas con algunos tablones, no sabía si podría arrancar los barrotes, pero al menos esperaba que eso le interrumpiera el paso. Traje pollo también, comí una parte y la otra la usé como cebo, se me ocurrió dividirlo en partes, para que en caso de que entrara se pusiera de buscarlos para así mantenerla distraída. No había un sitio para conseguir algún maniquí o peluca, pero tenía algunas camisas de color rojo, agarré mi almohada, la cubrí con una cobija, simulando que había alguien acurrucado, y le puse una camisa roja simulando así el pelo, igual apagaría las luces, a lo mejor y se le dificultaba ver en la oscuridad. Ya había terminado, o eso quería pensar, realmente quisiera haber cubierto más mi casa, pero era todo con lo que podía contar ahora. Salí de mi casa para ver si había algo que pueda cubrir, pero encontré algo que me ayudaría bastante. Entre un montón de hierbas pude distinguir una pistola. Entonces recordé, anoche, cuando el policía fue arrojado a su patrulla no tenía su pistola en la mano, y ahora estaba aquí conmigo, aunque esperaría no llegar a usarla. También recordé que en el sobre decía que no se podía matar, tomé la pistola, me metí, cerré la puerta con seguro, y moví el sillón para bloquearla. Realmente me hubiese gustado sentirme seguro, sentirme que con todo esto ya estaría seguro, pero sabía que no era suficiente. Tuve la idea de llamar a la policía, les conté que fui testigo de lo que había ocurrido, pero cuando les conté que vi a una chica de casi 2 metros de color verde, con una chavikinga y que ahora quería matarme a mí, solamente me dijeron que patrullas ya habían sido desplegadas en la zona. Bien, es todo, o eso es lo que quería pensar, porque sabía que aún faltaba mucho por venir. Estuve sentado por un buen rato, pensando, hasta que recibí una notificación. Era lunes, eso quería decir que era cine, en eso recordé lo que Atzed le dijo a Cicatriz aquella vez que los encontré hablando. Me metí. Ya estaba Atzed, gracias a Dios que lo encontré. Hey Atzed. Hola bro. ¿Qué haces tan temprano? Esperando, pero ya que estás aquí, dime, ya no pasó nada más. Estaba esperando a que le respondiese. Tengo que contar lo que pasó anoche. Antes de que fuese a decirlo me interrumpió. Solo dime que fue el hongo, dime que solo fue el hongo y ya. No fue el hongo solamente lo que vi. Bien, esto ya escaló a algo grave. Dime, ¿qué hiciste tú cuando la viste? En eso Sauron, uno de los moderadores, se conectó a la sala. Cuando iba a seguir contando Atzed interrumpió otra vez. Hey Sauron, hola. Hola. ¿Sabes si Rack me estará en el cine? No lo sé. ¿Por qué lo preguntas? Solo por curiosidad. Tenía en mente a los moderadores, entonces pregunté. Oye Sauron, quiero preguntarte algo, verás. La primera vez que conté que soñé con Azkangui en un directo de memes, me lo pasaron. ¿Por qué ahora que sigo tocando el tema borran mis mensajes? Me sacó de la llamada, o eso fue lo primero que pensé, al revisar el chat general, me di cuenta que me suspendió por una semana, maldito Sauron, también estaba metido en eso. Entonces recibí un mensaje de Atzed. Ya te he dicho que no puedes hablar de ese tema, mucho menos cuando los moderadores están presentes. Mira, Rack me en un momento vendrá, le diré que te quite la suspensión, cuando lo haga no vuelvas a meterte al cine, si no, Sauron se dará cuenta, y no queremos problemas entre moderadores. Luego métete a cualquier canal de voz y espera. Bien, entonces decidí esperar. Ya eran las 6.30, comenzaba a oscurecer, finalmente mi suspensión fue retirada, hice lo que Atzed me dijo y me metí a algún canal de voz. Me quedé un rato allí, y de pronto aparecí en otro. Este canal estaba en los primeros de la parte superior, pero no podía acceder a este, más bien, no era visible, al parecer no tenía el rango para poder estar aquí, ya que no podía ver el chat del canal. Aquí estaban Rack, Atzed y Cicatriz. Bien, ya está aquí, gracias Rack. ¿De qué es este canal? Este canal es para aquellos que han tenido un encuentro con Ascangui. ¿Este canal está oculto? Sí, es para intentar ayudar a los muchachos, recopilar información, todo lo que tenga que ver con Ascangui. ¿Por qué Rack me está aquí? ¿Qué hay de Verónica y Sauron? Ellos no les ha tocado tener un encuentro, a mí tampoco, pero cuando Atzed comenzó a contarme de lo que le pasaba comencé a considerar que quizás esto no era una broma. Atzed también la vio. Sí, fui el primero que la vi de forma física. ¿Por qué Kevin no está aquí? Kevin tuvo mucha suerte. ¿Por qué? A él solo le tocó lidiar con las alucinaciones del hongo, usualmente los brotes de hongo ocurren cuando piel verde está cerca del área, tuvo suerte de que no lo encontrase. Mira, la mayoría de los casos en donde dicen ver a piel verde han sido alucinaciones, Kevin descubrió que solo bastaba con limpiar cualquier rastro del hongo para no seguir teniendo alucinaciones. Pero si Atzed me dijo que tú descubriste que era un hongo. Y así fue. Kevin me dijo de las manchas verdes, yo descubrí que era un hongo, y actúa bastante raro. Verás, piel verde suelta de forma no intencional esporas, estas esporas crecen en un hongo verde, parecido a moro, pero no es lo mismo, aún no encuentro explicación para esto, pero las esporas que sueltan este hongo funcionan de diferente forma dependiendo de la persona. ¿Qué quieres decir? El hongo no actúa hasta que es de noche, es ahí cuando comienza a soltar esporas, para el resto de las personas estas esporas actúan como somnífero, es decir, se quedarán dormidos como piedra, pero si una persona ha tenido de una u otra forma un contacto con piel verde, es decir, la streamer, alguna imagen, video, o entrado a algún directo, éste sufre los efectos alucinógenos, ocurriendo solamente mientras la persona duerme. Entonces, ¿qué es Azkangi? No tenemos una explicación, Cicatriz es quien se ha puesto a investigar más de eso. No sé si es un ser fúngico, por lo de las esporas, incluso no sé si se consideraría un críptido, tiene sangre roja como un ser humano, no tiene huesos, y a pesar de eso tiene bastante fuerza y puede mantenerse de pie. ¿Cómo rayos sabes eso? Cicatriz hizo algo muy estúpido, intentó matar a una, casi muere por eso. ¿Qué hay de hacer? Es quien más ha tenido contactos con ella, ésta no lo intentó matar, más bien lo considero como su mascota. ¿Entonces qué es lo que hace? Es decir, su comportamiento. Primero comenzará a merodear por la zona, buscando a la víctima. Mientras la busque, irá soltando involuntariamente sus esporas, no sabemos exactamente qué requisitos cumple la persona que elige, pero sí sabemos que de alguna forma debió previamente conocer a piel verde, con excepción de las chicas pelirrojas, por alguna razón tiene una fijación con éstas. En fin, las alucinaciones no solo son para asustar, sino que tienen el propósito de agotar a la víctima de sueño, después de un tiempo, ella hará acto de presencia frente a la víctima, pero a este punto estará tan cansada que no logre distinguir si ella es real o no, es entonces que entrará a su casa y se lo llevará. ¿A dónde? A su choza. ¿Ella vive en un lugar? No exactamente, ella busca algún lugar abandonado. ¿Y qué hay allí? Déjate cuento mi experiencia, la primera vez que me encontró, me noqueó con un puñetazo y desperté en un lugar abandonado, estaba cubierto de ese hongo, en las paredes había cadáveres de chicas pelirrojas envueltas en ese hongo, yo estaba encima de un montículo, se sentía acuoso por dentro, como una cama de agua. Ascanguino estaba ahí así que escape, por suerte mi casa estaba cerca, después me revise, para ver si no tenía hongo. Pero tenía algo que me preocupó, eran pequeños mordiscos. ¿Llamaste a la policía? Claro que sí, les dije que había encontrado chicas muertas en una choza, pero cuando estos se acercaron al lugar, estos cayeron al piso, se habían quedado dormidos. Es lo más raro, en su choza el hongo funciona de forma diferente, es como si fuera inteligente, pero por lo del efecto somnífero puedo teorizar que esas chicas murieron de inanición mientras dormían. ¿De qué eran esos mordiscos Atsed? Cicatriz lo descubrió. ¿Cómo te quedarías si te digo que las canguí que estuvo con Atsed y las canguí con la queliria fueran completamente diferentes? ¿Qué? Así es, hay más de unas canguí. ¿Cuántas hay? No puedo darte una cantidad exacta, quiero teorizar que no todas sobreviven a la adultez. ¿Qué? Lo que Atsed te dijo, del montículo, esa cosa es un capullo. A mí me noqueó también, pero tenía el casco puesto, solo fingí estarlo, al llegar me colocó en ese mismo montículo, también algo me mordió, sentí bocas pequeñas morderme, succionando, me paralizó. ¿Qué era entonces? Son miniascas. ¿Mini qué? Lo que Cicatriz dice es que son las crías de Atskangui. Aún no entiendo el proceso de fecundación, o si el hongo naturalmente hace esto y por instinto piel verde trae víctimas para preservarlo con vida, pero por el tamaño que tiene y tomando en cuenta que no tiene huesos, teorizo que cuando una de ellas está en etapa de vejez, por así decirlo, busca un lugar donde morir, uno abandonado, después un Atskangui joven sigue su instinto y protege el capullo, pero eso es lo que yo quiero pensar. ¿Cómo diablos es que te dedicaste a investigar todo esto? Cicatriz hizo una recopilación de información para así conocer a Atskangui y ayudar a los que tengan su primera vez con ella. Pero, ¿qué es lo que pasa si la víctima se queda ahí? Se quedaron callados un momento. Adse, muéstraselo. Adse entonces me envió una imagen, era una noticia, el título no decía nada esperanzador. Ser devorado. Ese sujeto no tuvo nada de suerte, y eso también me podría pasar a mí, ¿será que Atskangui come seres humanos? O las crías al salir se lo comieron. ¿Cuántos más les ha pasado esto? Después de cicatriz. Fue este sujeto, y ahora tú eres el próximo. ¿Por qué el hongo no durmió a los que llegaron a investigar al lugar? Los hongos sobreviven en áreas húmedas, teorizo que el ambiente de donde vivía este compatriota era caliente y seco, eso sí, no impidió al proceso de gestación de las crías. ¿Por qué nadie más en el servidor sabe de esto? Los moderadores lo consideraron spam después de lo de Zairán, entonces cuando una persona dice más de una ocasión que ha visto o soñado con Atskangui los moderadores borran el mensaje. ¿Quién es Zairán? Un usuario antiguo que hace tiempo inició una revuelta en el servidor. Pero después de eso no ha vuelto. ¿Atskangui en serio no sabe nada de eso? ¿No sabe que su personaje es real? Le intenté preguntar una vez, pero me dijo que no sabía de qué hablaba, que era un chiste del chat, pero le comenzó a fastidiar un poco. ¿Qué más sabes Aurón y Verónica? Me asustó un golpe en mi puerta, pronto sonaron más golpes en mi puerta, ahí me di cuenta de la hora, ya era de noche, los golpes comenzaron a ser más fuertes, tanto que se escucharon por el micrófono. Dime qué es un vecino tocando tu puerta. Ayer. Ella me vio. ¿Por qué rayos no nos dijiste eso antes? Rápido ve y ocultate. Suerte compatriota, en serio, por favor, intenta mantenerte vivo. Cerré mi laptop, me puse la armadura y agarré la pistola. Pensé en esconderme en mi habitación, pero ese sería un lugar bastante obvio. La barricada no resistiría tanto tiempo. Entonces me metí en una de las alacenas de la cocina, cerré la puerta y esperé. Los golpes eran fuertes. Hasta que escuche el golpe de la puerta ser destrozado, y escuche como embujaba violentamente la barricada. Me quedé completamente callado, estaba asustado, pero intentaba todo lo posible por no hiperventilar. Escuche sus pasos, la escuchaba masticar algo, creo que encontró los pedazos de pollo. En eso escuche un sonido en mi bolsillo, era mi celular vibrando, lo apague rápido. Deje de escuchar los sonidos, escuche pasos dirigiéndose a la cocina, sostuve mi respiración, por el ruido de los pasos pude deducir que estaba frente a mí. La escuché masticar otra vez, gracias a Dios que el pollo la distrajo. Abrí poco a poco la puerta de la alacena. Vi su pie, era bastante grande, tenerla tan cerca casi me dejó paralizado. Cerré la puerta, la escuché abrir el refrigerador, sonaba a que estaba buscando algo, es como si ya supiera lo que es un refrigerador. Al parecer no encontró lo que buscaba. Escuche como tiraba todo por la cocina, los pasos se alejaron de la cocina. Abrí la puertilla, el refrigerador lo tiró a un lado, me agaché y me asome, la puerta de mi habitación estaba abierta, creo que solo abrió la puerta y se fue, así que decidí ocultarme otra vez. La escuchaba olfatear, no sé si buscaba más pollo para comer o si me buscaba a mí, se acercó al televisor, la escuché tocarlo y encenderlo, se quedó mirándola, presionando sus botones, parece que aprende bastante rápido. Silenciosamente me escabudí a mi habitación, mi cama había sido partida en dos por un hachazo, el señuelo de pelirroja no funcionó. Entonces escuché el televisor apagándose, no me arriesgué y me metí al closet. La escuché caminando lentamente, es como si estuviera intentando hacer el menor ruido posible para así escucharme a mí, comenzó a arrastrar el hacha en el suelo, quería hacerme sentir miedo. Salí del armario, algo me decía que estaba en el baño, escuché el ruido del lavabo rompiéndose, veía como un charco de agua salía de ahí. No sé cuánto tiempo estaría aquí dentro encerrado con ella. Debido a que partió la cama di por hecho que ya no habría problema si me oculto allí. Pude ocultarme abajo a pesar de lo rota que estaba mi cama, al menos era más cómodo estar acostado boca abajo. Escuche los pasos afuera, otra vez entro a mi habitación, la veía buscar algo frenéticamente, entonces golpeó el armario con su hacha, gracias a Dios que había salido de ahí, se puso a tirar todas las cosas dentro, buscándome a mí, es decir, ¿por qué buscaría en mi habitación otra vez? Es como si supiera que alguien podría estar ahí, me puse a pensar, si ella sufre algún daño mortal quedara incapacitada. Es decir, quizás, un disparo en la cabeza no la termine matando, pero a lo mejor y la deja inconsciente el suficiente tiempo para preguntar qué hacer con ella, quizá intentar despertar a los vecinos, luego capturarla entre todos, no tenía tiempo para preguntar de eso, era eso o nada. Salí lentamente de la habitación, y allí estaba, su hacha estaba en el piso, y allí estaba de espalda, en mi comedor. Encontró mi laptop, no se imaginan la sorpresa que me lleve cuando la vi intentando escribir algo en el teclado, estaba mirando el canal general, no escribía nada en concreto, más bien le interesaba la sensación de presionar botones con sus grandes manos y como los caracteres se iban escribiendo, en cierto punto me pareció lindo, pero no debía olvidar que esa cosa había sido responsable de la muerte desaparición de personas, y allí la tenía, justo frente a mí. Apunte a su cabeza, y apriete el gatillo. No sonó una detonación, no podía jalar el gatillo, me comencé a desesperar, tenía que averiguar rápido del por qué no salía el disparo, entonces recordé, las armas tienen un seguro, lo encontré, y se lo quité. En cuanto escucho el sonido del seguro dejo de teclear, volteo, me miro directamente, con sus ojos abiertos, me vio de arriba a abajo. ¿Escar? Apunte el arma a su cabeza, esta me vio enojada y gritó. ¡Escar! Dispare. Esta miró a su frente, y cayó encima de mí. Algo de su sangre manchó la armadura. La bala no tuvo problemas en entrar, no tenía cráneo, solamente comenzó a sangrar. No podía creerlo, funcionó, agarré el hacha y salí de casa. Oigan. Vengan aquí. Ayuda. Pero nadie me escuchó. Grité otra vez. Nada. Una vez más. Nadie salía, ni siquiera veía a alguien asomarse por las ventanas. Entonces recordé lo que dijo Cicatriz, el hongo y el efecto somnífero, nadie me escucharía. Seguí caminando, esperando encontrar a alguien despierto, no sé cuánto tiempo habrá pasado, pero al cabo de un rato vi a un grupo de personas caminando en la calle, eran tres, entonces me acerqué. Oye tú, ven aquí. Uno de ellos me comenzó a llamar. Gracias a Dios que encuentro a alguien, por favor vengan, necesito ayuda. ¿Por qué tan solo amigo? Necesito ayuda, es. Una persona intentó entrar a mi casa y la detuve, nadie está escuchando. Lina hacha la que tienes ahí. Eso no importa ahora, necesito que vengan por favor. Estos comenzaron a acercarse, pero algo en mí me decía que era mala idea cuando veía que colocaban sus manos en los bolsillos, me alejé poco a poco. ¿A dónde vas amigo? Solo quiero que me sigan a casa. Ven con nosotros. Pronto entendí lo que estaba sucediendo aquí, que estas personas lo que menos querían era ayudar. Entonces cuando doble a contra esquina de la calle comencé a correr, volver a casa era peligroso, solamente corrí esperando perderles el rastro, hasta que sentí un disparo. Aún tenía puesta la armadura, no me creía que esta cosa pudo protegerme de ello, pero mi suerte acabó allí cuando estos delincuentes me agarraron, estos me tiraron el piso y me golpearon. ¿Te crees muy listo imbécil? Entonces me quitaron el hacha, la pistola, y me patearon en la cara. Parece que es el único en la zona que sigue despierto. Lástima, nadie te salvará ahora. Estos me agarraron de piernas, intenté zafarme, pero me golpeaban cuando intentaban hacerlo, entonces uno de ellos agarró el hacha, estaba viendo dónde cortarme, estaba apuntando a mi cuello. Tenía esta pistola ahorita que lo bolsé. Yo quiero usar el hacha, se ve que darían buen dinero por ella, pero quiero probarla antes. No me podía creer esto, mi visión se nublaba, no quería morir así. Entonces escuché un rugido. Vi a Azkanji corriendo hacia aquí. Parece que alguien más está viniendo, se ve buena desde aquí. Vayan por ella. Espera, ella está viniendo hacia aquí. Estos idiotas no sabían lo que ocurriría, a pesar de lo herido que estaba les dije que corrieran. Entonces vi como uno de ellos fue golpeado y cayó a dos metros de donde estaba. Uno de los delincuentes se acercó y la apuñaló en el abdomen, este continuó haciéndolo, pero ella ni se inmutaba. Entonces note sus ojos, estaban rojos, es como si ese disparo la hubiera dejado en una especie de frenesí. Entonces agarró la muñeca del delincuente y lo arrojó contra un poste, esta comenzó a sangrar, pero apenas pasaron unos segundos cuando dejó de hacerlo. El que tenía el hacha intentó golpearla con esta, pero Azkanji se la agarró y lo alzó, lo tumbó al pavimento, y piso se cráneo mientras le quitaba el hacha. El que se estaba recuperando del pulmetazo intentó huir, pero ella lo golpeó con el hacha en un costado, y después le dio otro en el cuello, el del poste tampoco salió vivo, en cuanto intentó moverse ella se acercó y lo decapitó. Entonces me vio, estaba furiosa, me agarró del cuello y comenzó a estrangular. Scar. Scar, decía una y otra vez. Me di cuenta, lo que intentaba decir era Scar, cicatriz en inglés, me estaba confundiendo. Entonces con lo que me quedaba de fuerzas logré alzar los brazos y me quite el casco. Entonces me vio, y me soltó. Dejó de estar enojada, la vi más a detalle, no tenía el típico traje que tenía su modelo, su ropa estaba compuesta de pedazos de chatarra. Intenté caminar lentamente hacia atrás mientras me veía, entonces frunció el ceño una vez más y me agarró del hombro con bastante fuerza. No mató a estos delincuentes para protegerme, lo hizo porque no quería que ellos me mataran, sería ella quien lo haría. Acerco su nariz y olfateo, mientras tanto me quedé observando el piso, la pistola aún seguía allí. Rápido me zafé de su mano, corrí para agarrar la pistola, pero agarró mi pierna. Me jalo y me agarró de las piernas, estaba colgando de cabeza. Vi cómo se acomodaba y al final me dio un rodillazo en la cara. Poco a poco iba perdiendo la conciencia. Hasta que todo se volvió negro. Desperté. La cabeza aún me dolía, todo estaba completamente oscuro. Sentía algo debajo de mí, algo acuoso, rápidamente busqué en mis bolsillos, por suerte mi celular aún seguía allí, podía sentir las grietas de éste, se rompió la pantalla, por suerte éste funcionaba, entonces encendí la linterna. Inmediatamente supe dónde estaba, era su choza. Apestaba a humedad, todo el lugar estaba cubierto de ese hongo. Mírala ahora, eran las 5 de la mañana, aún tenía el 50% de la batería. Mire abajo, estaba encima del capullo, éste por suerte aún no había eclosionado. Lentamente me levante para no romper el capullo. Llegué al piso, revisé mis heridas, tenía algunos moretones, sentía la sangre coagulada que escurrió de mi nariz, toqué detrás de la armadura, sentí el agujero del disparo, pero también algo más. Sentí tres mordeduras en mi espalda, pareciera que las mini azcas intentaron succionar mi sangre. No sabía dónde estaba, y mucho menos sabía si Azkangui estaría aquí. Entonces, con nada más que la linterna de mi teléfono decidí explorar este lugar. El lugar estaba en ruinas, pasillos desmoronados, paredes con agujeros, y obviamente, todo estaba cubierto de ese hongo. Pareciera que guardaba todas las cosas que le interesaban, encontré algunos trozos de metal, también las herramientas de mi vecino que asesino, todo era chatarra en su mayoría. Seguí explorando, buscando una salida, cada habitación estaba abandonada, podía escuchar el eco de mis pasos. Entonces gire, entré a una habitación, y casi me lleve un susto. Coloque mi celular en el suelo y tape mi boca, Azkangui estaba allí, dormida. Estaba usando una tina de baño como cama, había puesto algunas telas para dormir más cómoda, eso sí, cubiertas de ese hongo. Al parecer después de traerme aquí se cansó y decidió dormir, pensé en dejarla incapacitada, pero no tenía sentido si ni siquiera tenía con qué hacerlo, sin mencionar que ahora mismo no sería una amenaza, siempre y cuando no hiciera tanto ruido. Sería uno de los primeros en tener pruebas de su existencia, así que con mi teléfono tomé una fotografía. Diablos, no apague el flash. Frunció el seño un poco pero siguió durmiendo. Continué explorando, tenía que encontrar la salida, pero lo que me encontré fue mucho peor. Esas chicas desaparecidas, todas estaban aquí. Ella también estaba allí. Sabía que esto no era mi culpa, quería convencerme de que esto no era mi culpa, pero verla así, débil, marchita, sin vida, me quebró. Pensé en su madre, no podía dejarla así, ella tenía que saberlo. Intente sacar su cuerpo de ahí. Cuando la saqué la mire, Dios, espero que no hubiese sufrido. Es entonces que me di cuenta de algo. Sus poros movían, así que coloque mi dedo cerca. Sentía respiración, una respiración débil, gracias a Dios que aún seguía con vida. Revisé a las demás chicas, lamentablemente ellas no lo consiguieron, tuvo suerte. Entonces me la llevé, no me imagino lo que pudo haberle pasado si es que hubiera seguido más tiempo aquí. Entonces encontré un marco de puerta, bastante desgastado, pero dirigía hacia la salida. No sabía si ella podía escucharme, aún se veía débil. No lograremos, prometo que saldremos vivos de esto. Me llevé una gran sorpresa al salir. Estábamos en medio del bosque. No tenía señal ni datos para saber en dónde nos encontrábamos. Sin más opciones seguí caminando. La penumbra de la madrugada envolvía a los alrededores, solo se escuchaban los relajantes sonidos del bosque y mis pasos. Habíamos caminado media hora, la batería estaba al 15%, me senté un momento y recosté a mi amiga. La toqué, poco a poco comenzaba a recuperar calor y respiraba mejor, me sentí aliviado de verla mejorar. Entonces vi cómo abrió sus ojos. Me vio, intentó hablar, pero no tenía las fuerzas para hacerlo. Ella. Ella. Por favor, no te esfuerces, estás débil. No quería verla en esta situación, no tenía nada para darle, me sentí como un inútil en ese momento. Entonces agarró mi mano y me dijo. Gracias. Ese gracias era lo que necesitaba escuchar. Entonces me levanté, nuevamente la cargué y seguí caminando. Hasta que escuche algo a la distancia. No debería haber osos, es decir, en donde vivo no es un área donde los osos habiten, todavía esperaría algún aullido de algún lobo, pero ese sonido no lo reconocía. Decidí apresurar el paso, no quisiera estar cerca de esa cosa. Entonces recordé. No había animales. Si hubiera algún depredador, debería haber presas, pero el bosque estaba completamente solo. Ese rugido no era de ningún animal. Y se hacía aún más fuerte. Rápidamente corrí, no me detuve a pensar que era, obviamente se dio cuenta de nuestra ausencia. A la distancia distinguí luces, eran autos, estábamos cerca de una carretera. Corrí con todas las fuerzas que tenía, prometí que la sacaría de aquí. No había forma de que pudiera escapar de ella, lo único que podía hacer era correr y rogar el poder llegar a la carretera. Me detuve cuando vi un deslave frente a mí, volteé, y ahí estaba Azkangi corriendo hacia nosotros. Resiste. Agarré su cabeza y la cubrí con mi cuerpo, entonces me tiré por el deslave, rodamos, sentí algunas piedras golpeándome, solo esperaba que ella estuviera bien. En cuanto dejamos terror al hice todo lo posible por recuperarme y seguir corriendo. Me sentía débil, mi respiración era rápida, estaba mareado, pero debía seguir, por favor, solo un poco más. Escuchaba a Azkangi bajar del Tesla. Por favor, ya poco. Mi visión se hacía túnel, no podía más. Caí. Pero al momento de hacerlo fue alcance a escuchar un sonido. Habíamos llegado, ahí estábamos, dos personas huyendo por nuestras vidas bloqueando la vía de varios automóviles, una persona entonces se bajó de su auto y nos ayudó. Mientras recuperaba el aliento volteé a un lado. Mire al bosque, y allí estaba Azkangi. Enojada y derrotada se retiró al bosque. Tiempo después llegaron los paramédicos, mi amiga fue subida a la ambulancia y la acompañé. Trataron mis heridas, y me dieron de alta. Mi amiga se quedaría más tiempo, los médicos dijeron que tuve suerte de haberla encontrado, un par de días más y hubiera muerto. Mi celular estaba muerto, uno de los enfermeros fue bastante amable de pagar un Uber para llevarme a casa. Al llegar vi a los vecinos bastante alterados, vi allí a los delincuentes asesinados por Azkangi. Llegué a mi casa, los vecinos al verme me comenzaron a inundar de preguntas, no había forma creíble de explicar lo que acababa de ocurrir, solo les dije que una persona llegó y mató a esas personas y luego me secuestro. La madre de mi amiga estaba ahí. ¿Mi hija estaba allí contigo? Sí. Está en el hospital, ella estará bien. Oh, muchas gracias, en serio muchas gracias. Uno de los vecinos me dio algo, era el casco, lo tomé y regresé a casa. La puerta estaba rota, pronto me encargaría de eso. Intenté ordenar algunas cosas y ver lo que no estaba roto, mi piso se había inundado, cerré la llave de paso y me puse a secar todo. Aún tenía electricidad, así que puse a cargar mi teléfono. Chequé mi laptop, esta aún seguía encendida, chequé el servidor de Azkangi, todo estaba tranquilo, como si nada hubiera pasado. Me quedé ahí sentado, atónito de todo lo que acababa de pasar, no sabía a quién contárselo primero. Entonces recibí un mensaje. No era algún usuario que conociese antes, pero su nombre era bastante curioso, aún más su descripción.